La Tierra de Extremos Australia no se parece a ningún otro lugar de la Tierra. Desde la delicada belleza de la gran barrera de coral a los ásperos territorios del interior, es un país de contrastes y contradicciones. La historia australiana no tiene parangón en antigüedad. Una historia tan larga como el aislamiento al que la somete el implacable mar. Esta es la historia de una antigua tierra que se ha forjado su propio destino. De un continente asolado, único por su biología, su paisaje y sus gentes. El mar que buscaban se había secado 400 millones de años antes. Siendo reemplazado por inmensos desiertos de arenas abrasadas por el ardiente sol australiano. Incluso los animales parecían arcaicos, desconocidos y peligrosos. Los expedicionarios se sintieron extraños en un mundo extraterrestre. Sin embargo, no estaban solos. Esta tierra, aparentemente inhóspita, había estado habitada durante decenas de miles de años por un pueblo resistente y lleno de recursos. No teníamos pantalones, ni camisas, ni calzado. Íbamos desnudos. Por supuesto, la vida era difícil, pero somos gente fuerte y dura. Había mucha comida. Comíamos higos y ciruelas y desenterrábamos cebollas silvestres. Entonces me lo pasaba bien. El anciano aborigen, Billy Wara, creció a la sombra de Ayersen Rock, ahora conocido por su nombre aborigen, Uluru. Alzándose más de 300 metros sobre la planicie del desierto, Uluru es la mayor roca del planeta. Su aspecto cambia con cada variación de la luz. Resplandeciente como el expuesto corazón australiano, este extraordinario monolito señala el centro geográfico y espiritual de la eterna tierra de Billy. La historia de Australia es tan vieja como la propia tierra. La tierra se formó hace 4.500 millones de años, en el mismo instante en que nacía violentamente el sistema solar. Las primeras rocas australianas se originaron en las actuales costas de la isla más extensa del mundo. La parte más antigua del más viejo de los continentes se encuentra aquí, en el oeste. Esta es en verdad una tierra olvidada por el tiempo. Aquí, en Pílbara, ocultas bajo una inusualmente lozana vegetación, se encuentran algunas de las rocas más antiguas del mundo, datadas hasta en 3.500 millones de años. Pero esta es también tierra de reptiles. Acechando entre las matas de plantas espinosas, se hallan muchas de las 100 especies de serpientes venenosas australianas. La región de Pílbara es una de las mejores reservas de reptiles del mundo. La meca de amantes de las serpientes como Annie y Chris Barnes. Es muy bonita. Preciosa. En su búsqueda de reptiles, sacan el máximo provecho de un medio sumamente duro y peligroso para el ser humano. Mi esposa estuvo cerca de sufrir una picadura en esta zona. Una vez tuvo un encuentro con una en un cobertizo, fui a absorberle el veneno, pero llevaba puestas las botas, lo que fue bueno para ella. Pensaban que estaba atrapando una serpiente de cascabel, pero lo que sonaba era el choque de las rodillas al temblar. Chris y Annie son los cazadores oficiosos de serpientes de la remota población minera de Tom Price. Sus servicios son requeridos hasta seis veces al día para desalojar reptiles intrusos de la ciudad. En la mayoría de las ocasiones, el indeseable huésped es letalmente venenoso. De las 32 serpientes más mortíferas del mundo, 11 son especies endémicas de Australia, y de esas 11, tres de las más peligrosas se encuentran en la región de Tom Price. Tenemos la víbora australiana del desierto, la malga y la western brond o pseudonaya nucalis. Fue aquí, en el césped. ¿De verdad es...? La vi aquí, no puede estar lejos. Bien, ¿la tienes? Bien. Es una malga respetable. ¿Es una malga? Sí. Sí. Malga o pseudekis australis, como prefiera. No tiene mal tamaño, ¿verdad? Son muy venenosas, ¿no? Mortalmente. Mortalmente. Muchas gracias, chicos. Me dio un susto de muerte. No todas las llamadas que se reciben son a causa de serpientes venenosas. Puede tratarse de una pitón pigmea, la más pequeña del mundo, o un varano que se haya alojado bajo la taza del retrete. No es fácil sacar a un varano de un lugar como este. Pero... lo tengo. ¿Puedes cerrar la llave del agua? Ya está cerrada. Pero existe un verdadero peligro. Australia es el único continente donde la mayoría de las serpientes son venenosas, y mucho. Una picadura de Western Brown puede resultar fatal. No seas mala, serpiente. En Australia, mucha gente se dedica a la caza de serpientes sin darse cuenta del todo de lo difícil que resulta este trabajo. Pero muchos de ellos estarían ansiosos por venir aquí y encontrarse rodeados de reptiles. Somos muy afortunados por estar aquí. Las serpientes también son muy afortunadas porque tras su captura son devueltas a su antiguo entorno del interior. En el transcurso de millones de años, Australia ha sufrido la inclemencia de los elementos y el desgaste producido por el tiempo. Semeja un cuerpo despojado de su carne que mostrara los huesos desnudos de su esqueleto. Desde este lugar, su rojo corazón, la inmensidad de este país de casi 5 millones de kilómetros cuadrados es ineludible. Con una superficie similar a la de Europa o Estados Unidos, Australia es el sexto país más grande del mundo. También el más llano. La cordillera Macdonald, en el centro de Australia, fue en tiempos la más enorme cadena montañosa del planeta. Los picos más elevados eran más altos que el Everest. La erosión la ha convertido en una sombra de lo que fue. Uno de los agentes erosivos ha sido el río Fink, el más antiguo del mundo. Durante 100 millones de años, ha serpenteado por estas tierras a lo largo de este mismo cauce, ahora seco y arenoso. La mayoría de las corrientes fluviales del interior solo fluyen estacionalmente. Cuando lo hacen, no desembocan en el mar, sino que desaparecen entre las sedientas arenas del desierto. Debido a esta extrema sequedad, un abrevadero escondido en el cañón labrado por el río a través de los tiempos resulta un valioso refugio para la vida animal durante los largos periodos de sequía. Encontrar peces en el desierto resulta una sorpresa. También nos sorprenden estas palmeras que han sobrevivido en una quebrada durante 65 millones de años. Estas gargantas son como recónditas islas de vida, protegidas por sus muros rocosos del mar de tierra seca que se extiende al otro lado. La mera carencia de agua no es obstáculo para que los habitantes de Alice Springs disfruten de los deportes acuáticos. Una vez al año, los lugareños celebran la regata Gemion Toll, un día de diversión en el arenoso lecho del antiguo río Toll. Las embarcaciones están adaptadas a las condiciones del lugar. Solamente una vez en los últimos 40 años la regata se suspendió debido a que el río llevaba agua. Las cosas resultan muy diferentes en la región de Daintree, en el lejano norte de Queensland. Aquí, en el norte tropical, las montañas de la gran cordillera divisoria australiana reciben los vientos húmedos procedentes del mar del coral. El resultado es la lluvia. Mucha lluvia. Con unas precipitaciones anuales de 10.000 milímetros por metro cuadrado, el nebuloso Pico Thornton resulta el lugar más húmedo de Australia y uno de los más lluviosos del mundo. En medio de esta humedad se encuentran las tierras bajas del río Cooper. Aquí llueve 200 días al año. Se registran precipitaciones de 5.000 milímetros anuales en el curso bajo del río Creek. A la estación húmeda en la que se alcanzan los 4.000 milímetros le sigue un periodo de tres meses de lloviznas en el que llueve diariamente en pequeñas cantidades. Esta es la época del año que acaba con los ánimos de los habitantes de la zona. Las sabanas están permanentemente húmedas y el lodo se adueña de sus vidas. Fue precisamente esta humedad y este fango lo que atrajo a Neil Hewitt a las orillas del río Creek. Requenta un modesto negocio familiar dedicado al turismo ecológico. A sus puertas se encuentra el bosque pluvial más antiguo del mundo. Diez veces más antigua que el Amazonas la región de Daintree ha estado poblada por la selva durante los últimos 130 millones millones de años. La diversidad biológica es prodigiosa. con una extensión de menos de una milésima parte del total de la superficie australiana, esta húmeda región tropical alberga un tercio de las plantas, mamíferos y ranas del continente y una cuarta parte de los reptiles. De las 19 familias de plantas ancestrales con flores, 12 se encuentran en un pequeño rincón de las tierras bajas del río Cooper. Más que en toda Sudamérica, donde se hallan solo nueve. Esta semilla procede del árbol conocido como árbol dinosaurio. Fue redescubierto en 1971 por tratarse de la causa de la mortandad del ganado que se produjo en la región de Katzman en la zona del río Cooper. El granjero que perdió las reses sospechaba que se trataba de juego sucio, así que solicitó una autopsia en la que se hallaron estas grandes semillas en los estómagos de los animales. Si comprobamos los registros existentes, vemos que fue declarado extinto en 1902, de modo que hasta 1971, con el redescubrimiento de esta semilla, la selva tropical de Daintree no adquirió importancia científica. Parece ser que muchos de estos gigantescos árboles selváticos han pervivido durante más tiempo que los misteriosos animales que en tiempos distribuyeron sus grandes y a menudo venenosas semillas. Hoy en día, la única criatura capaz de ingerir muchos de los frutos silvestres de brillantes colores es el casuario. Con un peso igual al de un hombre, esta enorme ave privada de la capacidad de volar se nutre de la fruta que cae de los árboles. La labor que ejerce el casuario es importante. Transporta las semillas de un lugar a otro y las deposita completas con una porción de fertilizante natural. Cuando estos bosques eran jóvenes, esta función estaba reservada a los parientes lejanos de estos pájaros. Estas selvas pertenecían a los dinosaurios. Australia no siempre ha sido una isla. Durante 500 millones de años estuvo unida a la Antártida, la India y Sudamérica formando parte del gran continente bonduana en el hemisferio sur. En la época de Gondwana, más de la mitad de la masa continental de Australia estaba cubierta de vastos bosques primitivos. En un primer estadio, estas selvas estaban tan cerca del polo sur que permanecían en la oscuridad durante la mitad del año. Como en cualquier otro lugar del planeta, los dinosaurios vagaban por los sombríos bosques de Gondwana y los pterodáctilos gobernaban los cielos. Pero un día como cualquier otro, les sobrevino un augurio de lo que más tarde ocurriría. Hace 140 millones de años, un cometa se cruzó en el curso orbital terrestre colisionando. El resultado fue este tremendo cráter producido en el centro de Australia, uno de los tantos que han dejado el continente marcado por las cicatrices de los impactos. Estrellándose contra el suelo con la potencia de un millón de bombas como la lanzada sobre Hiroshima, el cometa produjo un cráter de más de 22 kilómetros de diámetro. Lo que resta de él es el milagrosamente preservado acantilado Goss, un anillo de retorcidas rocas que originalmente, antes de la colisión del cometa, se encontraba a un kilómetro y medio de profundidad. 75 millones de años después, otro gran cometa, de mayor tamaño, colisionó en Centroamérica provocando la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, la mayor consecuencia que este impacto de mayor potencia trajo para Australia fue el desgaje de Gondwana. Mientras el continente antártico se encaminó hacia su helado destino en el polo sur, Australia escapó hacia el calor del norte. El clima del continente varió gradualmente y el interior comenzó a secarse. En la actualidad pueden pasar años e incluso décadas entre dos lluvias aceptables. Aunque las tormentas aisladas permiten el crecimiento de una escasa pero resistente vegetación, más de la mitad del territorio australiano puede clasificarse como desértico recibiendo unas precipitaciones anuales de menos de 125 milímetros. Se trata del continente habitado más árido de la Tierra. A medida que la Tierra se secaba, los animales tenían dos opciones adaptarse o perecer. El emu pariente desertícola del casuario no desperdicia energías recorriendo las grandes distancias que lo separan de la comida. Tampoco lo hace el canguro animal indisolublemente unido a este entorno. El aislamiento del resto del mundo permitió a los marsupiales australianos desarrollar formas únicas. En cualquier otro continente estos rostros corresponderían a animales con pezuñas. aparte de su modo de saltar el rasgo más distintivo de estos marsupiales es su capacidad de criar su prole fuera de su cuerpo en una bolsa. Esto permite a la hembra del canguro gris controlar su reproducción aprovechando las buenas temporadas y así sobrevivir en el inóspito clima de Australia. La madre puede llevar una cría joven mamando en el marsupio al hermano mayor a su lado y mantener un embrión en periodo de espera. El largo tiempo que un marsupial permanece en la bolsa de su madre puede complicar la vida de las personas que cuidan de los animales heridos o huérfanos. ¿Te estás durmiendo otra vez? Despierta, despierta. Para la madre adoptiva Marwit Cianelli estos cuidados significan una rutina interminable de biberones para un pequeño canguro. Enseñar a una zarigüeya rayada a comer insectos y asegurarse de que una zarigüeya de cola anillada aprenda a mantener el debido equilibrio se trata de una tarea tan difícil como educar a los propios hijos. Tienes hipo eso quiere decir que estás nervioso ¿es esto lo que te pone nervioso? Pero con mucho el mayor reto de Marwit es Timothy un canguro arborícola. Esto es tuyo ¿quieres un poco de eso? Tú no, no, no salta a la bolsa. Además de tener que vérselas con su mucha vitalidad Marwit debe enseñar a Tim los rudimentos de la supervivencia de algunos de ellos al igual que la mayoría de los canguros sabe muy poco. ¿Está rico? ¿Cómo trepar a los árboles? ¿Damos un paseo? Sí, vamos demos un paseo buen chico ¿quieres trepar al árbol? Venga No resulta muy grácil subido a un árbol ya que sus características físicas no están bien adaptadas a la vida arborícola no disponen de un pulgar oponible no tienen una cola prensil así que algunas veces cuando veo a Timothy en un árbol tengo que darme la vuelta y marcharme porque me pone nerviosa pienso se va a caer se va a caer vuelve aquí Timothy ¿eh? ahora sí que estás fardando sabes que ya te caíste de ahí una vez hay que ponerlos en libertad gradualmente es un proceso lento cada vez pasan más tiempo fuera hasta que ya no vuelven más que para hacer cortas visitas o no regresan más estamos muy contentos de eso cerca del hogar de Marwit en el norte de Queensland habita el que posiblemente sea el más antiguo y singular de los mamíferos australianos ha vivido aquí desde la era de los dinosaurios se trata del ornitorrinco este tímido animal acuático pasa la mayor parte de su existencia sumergido en el agua con los ojos cerrados percibiendo las señales eléctricas de sus presas por medio de su sensible pico siendo uno de los dos únicos tipos de monotremas que existen el ornitorrinco es un eslabón viviente con nuestro pasado como reptiles la hembra pone huevos como un lagarto pero amamanta sus crías con leche para observar a la mayoría de los mamíferos australianos hay que esperar a la caída de la noche el primo terrestre del ornitorrinco es el equidna una especie de erizo australiano la mayoría de los animales del desierto son pequeños como este ratón saltador y de hábitos nocturnos el bilby o bandicoot es un marsupial de orejas largas semejante a un conejo en su aspecto y en su habilidad para excavar al moteado y carnívoro se le denomina a menudo el gato nativo aunque no es un gato pero la triste paradoja es que en los últimos 200 años la invasión de los gatos auténticos y de otros animales foráneos ha puesto al borde de la extinción a estos indefensos moradores del desierto no todas las regiones de australia sufren un clima impredecible en el extremo septentrional del territorio del norte el monzón es regular como un reloj la formación de nubes tormentosas es el preludio de la estación húmeda y los pastos agostados por la larga y calurosa estación seca crecen exuberantes pero no son las grandes manadas de canguros las principales consumidoras de pastos en estas ilimitadas sabanas tropicales dominando el paisaje se encuentran unos grandes montículos de hasta 6 metros de altura en su interior se esconden numerosas legiones de termitas pequeñas trabajadoras de 6 patas que recorren la planicie en busca de alimento este es un montículo gigantesco lo ha construido una especie llamada nasutitermes triodae que es una de las que levantan hormigueros en esta zona se trata de una especie básicamente recolectora como se puede observar por estos trozos de hierba cortados que caen del túmulo dentro de las termitas hay diferentes grupos dependiendo de su tipo de alimentación algunas se nutren de madera otras de hierba algunas de desperdicios así que como pueden comprobar este tipo de termita es cosechadora de hierba construyen el nido bajo tierra después construyen multitud de túneles que utilizan para transportar la hierba llegan a medir hasta 50 o 100 metros de repente aparecen en la superficie para cortar hierba de las matas la termita es una de las escasas criaturas capaces de extraer muchos de los nutrientes que contienen las correosas hierbas que crecen en este suelo antiguo y baldío componen la base de la cadena alimenticia local son los animales más importantes y menos apreciados de todo el ecosistema para que se hagan una idea calculo que el peso total de todas las termitas del mundo puede doblar el de la totalidad de la población humana si tomamos como ejemplo alguno de estos ecosistemas en los que habitan termitas veremos como estas cuentan con una biomasa que excede con mucho la del resto de los animales incluyendo el ganado lo que ocurre es que no se ven cuando el monzón finalmente llega las termitas confían en la seguridad que les ofrece la cima del túmulo y en las reservas acumuladas de hierba los cauces secos alimentados por las aguas del monzón descienden rugiendo por las escarpaduras en dirección a las tierras inundadas del parque nacional de Kakadu una vez más el agua trae la vida y la promesa de una temporada benigna el cocodrilo de agua salada amo indiscutible de estas tierras espera pacientemente en este paraíso enlodado la raza humana oyó por primera vez este aparentemente tranquilo en torno hace 60.000 años y aquí sigue desde entonces no existe otra cultura en el mundo que haya perdurado tanto como la de los aborígenes australianos ha sobrevivido ininterrumpidamente durante más de 2.000 generaciones desde que sus antepasados arribaran misteriosamente durante la última glaciación los pueblos aborígenes decoraban las rocas australianas mucho antes de que los cavernícolas pintaran en las paredes de Lascaux en Francia a pesar de que los orígenes de los seres espirituales como el hombre relámpago se han perdido en la noche de los tiempos siguen formando parte de un sistema de creencias que es seguramente 20 veces más antiguo que las principales religiones tanto orientales como occidentales aquí se puede contemplar el testimonio de animales ya extintos y de acontecimientos tan recientes como la llegada del hombre blanco antes de que llegaran aquí los hombres blancos llevábamos una vida realmente buena nos alimentábamos principalmente de carne de canguro y varano ni siquiera teníamos idea de la existencia del hombre blanco los conocimientos necesarios para sobrevivir en estas tierras inhóspitas se han transmitido oralmente durante milenios en forma de una mixtura de consejos prácticos y mitología funcional conocida como la ley o el dreve sin embargo la irrupción del mundo exterior ha perturbado el modo de vida tradicional y ha causado la dispersión de los 600 clanes aborígenes originarios Nukumbuku significa carne decimos Kuraakurumi en su idioma es carne al margen del éxito que puedan obtener los actuales aborígenes en la preservación de su rico acervo el fin de siglo marca el final de la última generación de aquellos que como Billy Wara crecieron conociendo únicamente la forma de vida tradicional no escapará todos mis seres queridos de los viejos tiempos han fallecido ahora estoy completamente solo soy el único que queda para ocuparme de nuestro territorio ancestral de nuestro país cuando contemplo la cima de Luluru recuerdo a todas esas personas con las que me crié ahora mis hermanas han muerto y mi padre mi tío toda la familia se ha ido soy el único superviviente lo cual me entristece quizá la mayor contradicción de Australia sea que un continente tan antiguo acoja a una nación tan joven la moderna Australia tuvo su origen aquí en Sydney hace poco más de 200 años de ser una colonia penitenciaria instalada en el lugar más alejado posible de Gran Bretaña ha pasado a convertirse en una de las ciudades más importantes del planeta albergando una población de cerca de 4 millones de habitantes procedentes de todas partes del mundo a pesar de toda la superficie disponible Australia ha llegado a ser el país más urbanizado de la tierra casi el 80% de sus 19 millones de habitantes viven apiñados en la fértil costa sureste del continente tres de cada cuatro personas viven a sólo una hora en coche de la costa y vaya costa la línea costera se prolonga más de 35.000 kilómetros la más extensa perteneciente a un solo país una sola playa puede alcanzar una longitud de 175 kilómetros la joya de la corona del mundo submarino australiano es la gran barrera de arrecifes los arrecifes extienden paralelamente a la tropical costa este a lo largo de más de 2.200 kilómetros es tan tremenda que puede observarse desde el espacio no se trata de un solo arrecife sino de una red formada por unos 3.000 arrecifes e islas coralinas distintos que juntos conforman el mayor organismo vivo del planeta originado por el esfuerzo acumulado de incontables generaciones de pequeños pólipos de coral sus muros calcáreos constituyen la estructura arquitectónica viviente de un reino coralino que alberga criaturas de todas las formas y colores imaginables el rey de todos los moradores del coral es el más temible depredador el tiburón tigre por más imponente que pueda resultar los más pequeños animales del arrecife son los que brindan el mayor espectáculo a principios de verano y sólo durante unas pocas noches después del plenilunio el coral estalla en una orgía de sexualidad sincronizada de un confín a otro de la recife miles de millones de colonias de coral llenan el agua de pequeños globos flotantes que contienen huevos y esperma es este el acontecimiento que aúna a todos los miembros que componen el enorme laberinto viviente de la gran barrera de coral una nueva generación de corales constructores de arrecifes se aleja flotando en la noche el latido de este continente de contrastes siempre lo ha marcado el ritmo del sol con cada amanecer en el interior comienza un nuevo reto para la supervivencia es hora de que el moloc entre en acción el moloc también conocido como diablo espinoso ha elevado la caza de hormigas a la categoría de arte se coloca sobre la hilera de hormigas capturándolas de una en una confiando en que su espinoso camuflaje lo salve de los depredadores esta extraordinaria lagartija guarda otro as en la manga su capacidad para atrapar las primeras gotas procedentes de una tormenta pasajera la extraña piel del moloc absorbe el agua como una esponja y la conduce hasta su boca para que pueda beberla cada 20 años el desierto recibe una tromba de agua que hace que el interior experimente una profunda transformación escondida bajo la superficie una rana criatura despierta de un largo sueño subterráneo durante años la rana de madriguera del desierto ha estado esperando una precipitación lo suficientemente copiosa como para garantizarle una exitosa expedición a la superficie será solo una breve visita lo justo para alimentarse y reproducirse antes de regresar a la madriguera y reanudar su espera durante 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 corto lapso de tiempo un abrevadero al pie de luluru se convierte en un lugar concurrido y bullicioso en el que animales raramente vistos recuperan el tiempo perdido es el momento de limpiarse el polvo de las plumas y de aprovechar unas sobras lluvias tales son siempre preludio de buenos tiempos cuando llovía en lugares como el uluru los cauces secos se llenaban de agua clara y buena que nos encantaba beber nos poníamos tan contentos que corríamos hasta el agua que rebosaba y sólo teníamos que inclinarnos para beber después subíamos a los afloramientos para cazar canguros y walavíes esa era la única vida que conocíamos la tierra nos sustentaba la vegetación del interior también saca el máximo partido de la lluvia echando flores y semillas que posiblemente no germinarán en muchos años cuando se produzca un aguacero similar el centro rojo se transforma en el corazón verde y el viejo río fink fluye de nuevo por por todo el continente australiano las plantas se han adaptado a las impredecibles lluvias y a los suelos y hermos existen más de 500 especies del árbol emblemático de australia el eucalipto una planta que ha llegado a dominar prácticamente todo el paisaje desde el desierto hasta el mar estos árboles tienen la madera más resistente de todo el reino vegetal el más imponente de todos ellos es el fresno de montaña que alcanza una altitud de más de 90 metros se trata de la planta con flores más alta del planeta sin embargo la resistencia de estos árboles tiene una contrapartida la resina del eucalipto resulta altamente inflamable lo que coloca Australia en el evacuamos por el incendio que se ha declarado en la región muchas casas han resultado destruidas en los suburbios los vecinos esperaban una oleada de incendios en 1994 Sydney se vio rodeada por un incendio forestal los vientos secos y cálidos avivaron el fuego que se extendió rápidamente por las copas de los árboles cuando la resina alcanzaba su temperatura de combustión los árboles explotaban como bombas en el frente del incendio no obstante pocas semanas después la vida rebrotaba la mayor parte de la vegetación australiana está bien adaptada al fuego la corteza renegrida del eucalipto refleja la mayoría del calor preservando la madera otras plantas necesitan incluso el fuego para echar semillas y que éstas germinen en el plazo de unos pocos años los montes de Sydney resurgieron de sus cenizas como una verde ave fénix pero el monte bajo australiano no podrá soportarlo durante mucho más tiempo en el transcurso de los 200 años de asentamiento europeo más de la mitad de los bosques autóctonos han sido talados a pesar de que tanto personas como animales los necesitan el científico Stephen Phillips está preocupado por el destino de un australiano muy famoso el koala este peludo marsupial basa su dieta en las casi indigestibles hojas del eucalipto probablemente hay más alimento en un trozo de cartón que en una hoja de eucalipto a eso se reduce casi todo el problema han extraído su alimento del eucalipto durante millones de años así que se ha establecido una relación muy compleja los koalas que habitan más al sur ya no pueden alimentarse de los árboles de los que se nutren en zonas como esta tales como el eucalipto rojo o el eucalipto gris para compensar el bajo aporte energético del alimento que toman los koalas tienden a moverse muy lentamente y a pasar gran parte de su tiempo durmiendo semejan una mezcla de animal salvaje australiano y muñeco de peluche me considero de alguna manera afortunado por ser zoologo en australia y por poder trabajar con animales como este australia cuenta con una extraordinaria historia natural y ese es en realidad nuestro legado para el resto del mundo en ningún otro lugar del mundo se encuentran tan cerca la herencia del pasado y la promesa del futuro en un repetido ritual los murciélagos gigantes comedores de fruta abandonan su refugio diurno para emprender una nueva búsqueda de alimento en los alrededores de Sidney sin embargo vuelan sobre una gran tierra austral que ya no es una isla apartada del mundo moderno 4.500 millones de años después del violento origen del planeta tierra australia celebra el fin del último milenio un lapso ínfimo para esta tierra que ha presenciado el transcurrir de la mayor parte de la historia con estos contrastes el futuro de australia promete ser extraordinario de la Existen más de 500 especies del árbol emblemático de Australia, el eucalipto. Una planta que ha llegado a dominar prácticamente todo el paisaje, desde el desierto hasta el mar. Estos árboles tienen la madera más resistente de todo el reino vegetal. El más imponente de todos ellos es el fresno de montaña, que alcanza una altitud de más de 90 metros. Se trata de la planta con flores más alta del planeta. Sin embargo, la resistencia de estos árboles tiene una contrapartida. La resina del eucalipto resulta altamente inflamable, lo que coloca Australia en el primer lugar en cuanto a propensión a sufrir incendios. Evacuamos por el incendio que se ha declarado en la región. Muchas casas han resultado destruidas en los suburbios. Los vecinos esperaban una oleada de incendios. En 1994, Sydney se vio rodeada por un incendio forestal. Los vientos secos y cálidos avivaron el fuego, que se extendió rápidamente por las copas de los árboles. Cuando la resina alcanzaba su temperatura de combustión, los árboles explotaban como bombas en el frente del incendio. No obstante, pocas semanas después, la vida rebrotaba. La mayor parte de la vegetación australiana está bien adaptada al fuego. La corteza renegrida del eucalipto refleja la mayoría del calor preservando la madera. Otras plantas necesitan incluso el fuego para echar semillas y que éstas germinen. En el plazo de unos pocos años, los montes de Sydney resurgieron de sus cenizas como una verde ave fénix. Pero el monte bajo australiano no podrá soportarlo durante mucho más tiempo. En el transcurso de los 200 años de asentamiento europeo, más de la mitad de los bosques autóctonos han sido talados, a pesar de que tanto personas como animales los necesitan. El científico Stephen Phillips está preocupado por el destino de un australiano muy famoso, el koala. Este peludo marsupial basa su dieta en las casi indigestibles hojas del eucalipto. Probablemente hay más alimento en un trozo de cartón que en una hoja de eucalipto. A eso se reduce casi todo el problema. Han extraído su alimento del eucalipto durante millones de años. Así que se ha establecido una relación muy compleja. Los koalas que habitan más al sur ya no pueden alimentarse de los árboles de los que se nutren en zonas como esta, tales como el eucalipto rojo o el eucalipto gris. Para compensar el bajo aporte energético del alimento que toman, los koalas tienden a moverse muy lento. En los ecosistemas en los que habitan termitas, veremos cómo éstas cuentan con una biomasa que excede con mucho la del resto de los animales, incluyendo el ganado. Lo que ocurre es que no se ven. Cuando el monzón finalmente llega, las termitas confían en la seguridad que les ofrece la cima del túmulo y en las reservas acumuladas de hierba. Los cauces secos, alimentados por las aguas del monzón, descienden rugiendo por las escarpaduras en dirección a las tierras inundadas del Parque Nacional de Kakadu. Una vez más, el agua trae la vida y la promesa de una temporada benigna. El cocodrilo de agua salada, amo indiscutible de estas tierras, espera pacientemente en este paraíso enlodado. La raza humana oyó por primera vez este aparentemente tranquilo en torno a hace 60.000 años. Y aquí sigue, desde entonces. No existe otra cultura en el mundo que haya perdurado tanto como la de los aborígenes australianos. Ha sobrevivido ininterrumpidamente durante más de 2.000 generaciones, desde que sus antepasados arribaran misteriosamente durante la última glaciación. Los pueblos aborígenes decoraban las rocas australianas mucho antes de que los cavernícolas pintaran en las paredes de Lascaux, en Francia. A pesar de que los orígenes de los seres espirituales, como el hombre relámpago, se han perdido en la noche de los tiempos, siguen formando parte de un sistema de creencias que es, seguramente, 20 veces más antiguo que las principales religiones, tanto orientales como occidentales. Aquí se puede contemplar el testimonio de animales ya extintos y de acontecimientos tan recientes como la llegada del hombre blanco. Antes de que llegaran aquí los hombres blancos, llevábamos una vida realmente... Posiblemente no germinarán en muchos años, cuando se produzca un aguacero similar. El centro rojo se transforma en el corazón verde. Y el viejo río Fink fluye de nuevo. Por todo el continente australiano, las plantas se han adaptado a las impredecibles lluvias y a los suelos yermos. Existen más de 500 especies del árbol emblemático de Australia, el eucalipto. Una planta que ha llegado a dominar prácticamente todo el paisaje, desde el desierto hasta el mar. Estos árboles tienen la madera más resistente de todo el reino vegetal. El más imponente de todos ellos es el fresno de montaña, que alcanza una altitud de más de 90 metros. Se trata de la planta con flores más alta del planeta. Sin embargo, la resistencia de estos árboles tiene una contrapartida. La resina del eucalipto resulta altamente inflamable, lo que coloca a Australia en el primer lugar en cuanto a propensión a sufrir incendios. Evacuamos por el incendio que se ha declarado en la región. Muchas casas han resultado destruidas en los suburbios. Los vecinos esperaban una oleada de incendios. En 1994, Sydney se vio rodeada por un incendio forestal. Los vientos secos y cálidos avivaron el fuego, que se extendió rápidamente por las copas de los árboles. Cuando la resina alcanzaba su temperatura de combustión, los árboles explotaban como bombas en el frente del incendio. No obstante, pocas semanas después, la vida rebrotaba. La mayor parte de la vegetación australiana está bien adaptada al fuego. La corteza renegrida del eucalipto refleja la mayoría del calor preservando la madera. Otras plantas necesitan incluso el fuego para echar semillas y que éstas germinen. En el plazo de unos pocos años, los montes de Sydney resurgieron de sus cenizas como una verde ave fénix. Pero el monte bajo australiano no podrá soportarlo durante mucho más tiempo. En el transcurso de los 200 años de asentamiento europeo, más de la mitad de los bosques autóctonos han sido talados, a pesar de que tanto personas como animales los necesitan. El científico Stephen Phillips está preocupado por el destino de un australiano muy famoso, el koala. Este peludo marsupial basa su dieta en las casi indigestibles hojas del eucalipto. Probablemente hay más alimento en un trozo de cartón que en una hoja de eucalipto. A eso se reduce casi todo el problema. El primo terrestre del ornitorrinco es el echidna, una especie de erizo australiano. La mayoría de los animales del desierto son pequeños, como este ratón saltador y de hábitos nocturnos. El bilby, o bandicoot, es un marsupial de orejas largas, semejante a un conejo en su aspecto y en su habilidad para excavar. Al moteado y carnívoro cool se le denomina a menudo el gato nativo. Aunque no es un gato. Pero la triste paradoja es que en los últimos 200 años, la invasión de los gatos auténticos y de otros animales foráneos ha puesto al borde de la extinción a estos indefensos moradores del desierto. No todas las regiones de Australia sufren un clima impredecible. En el extremo septentrional del territorio del norte, el monzón es regular como un reloj. La formación de nubes tormentosas es el preludio de la estación húmeda. Y los pastos, agostados por la larga y calurosa estación seca, crecen exuberantes. Pero no son las grandes manadas de canguros las principales consumidoras de pastos en estas ilimitadas sabanas tropicales. Dominando el paisaje, se encuentran unos grandes montículos de hasta 6 metros de altura. En su interior, se esconden numerosas legiones de termitas, pequeñas trabajadoras de 6 patas, que recorren la planicie en busca de alimento. Este es un montículo gigantesco. Lo ha construido una especie llamada Nasutitermes triodae, que es una de las que levantan hormigueros en esta zona. Se trata de una especie básicamente recolectora, como se puede observar por estos trozos de hierba cortados que caen del túmulo. Dentro de las termitas hay diferentes grupos, dependiendo de su tipo de alimentación. Algunas se nutren de madera, otras de hierba, algunas de desperdicios. Así que, como pueden comprobar, este tipo de termita es cosechadora de hierba. Construyen el nido bajo tierra, después construyen multitud de túneles que utilizan para transportar la hierba. Llegan a medir hasta 50 o 100 metros. De repente, aparecen en la superficie para cortar hierba de las matas. La termita es una de las escasas criaturas capaces de extraer muchos de los nutrientes que contienen las correosas hierbas que crecen en este suelo antiguo y baldío. Componen la base de la cadena alimenticia local. Son los animales más importantes y menos apreciados de todo el ecosistema. Para que se hagan una idea, calculo que el peso total de todas las termitas del mundo puede doblar el de la... ...alejado posible de Gran Bretaña, ha pasado a convertirse en una de las ciudades más importantes del planeta, albergando una población de cerca de 4 millones de habitantes procedentes de todas partes del mundo. A pesar de toda la superficie disponible, Australia ha llegado a ser el país más urbanizado de la Tierra. Casi el 80% de sus 19 millones de habitantes viven apiñados en la fértil costa sureste del continente. Tres de cada cuatro personas viven a sólo una hora en coche de la costa. Y vaya costa. La línea costera se prolonga a más de 35.000 kilómetros, la más extensa perteneciente a un solo país. Una sola playa puede alcanzar una longitud de 175 kilómetros. La joya de la corona del mundo submarino australiano es la gran barrera de Arrecifes. Los Arrecifes extienden paralelamente a la tropical costa este, a lo largo de más de 2.200 kilómetros. Es tan tremenda que puede observarse desde el espacio. No se trata de un solo arrecife, sino de una red formada por unos 3.000 arrecifes e islas coralinas distintos que, juntos, conforman el mayor organismo vivo del planeta. Originado por el esfuerzo acumulado de incontables generaciones de pequeños pólipos de coral, sus muros calcáreos constituyen la estructura arquitectónica viviente de un reino coralino que alberga a criaturas de todas las formas y colores imaginables. El rey de todos los moradores del coral es el más temible depredador, el tiburón tigre. Por más imponente que pueda resultar, los más pequeños animales de la Arrecife son los que brindan el mayor espectáculo. A principios de verano, y solo durante unas pocas noches después del plenilunio, el coral estalla en una orgía de sexualidad sincronizada. De un confín a otro de la Arrecife, miles de millones de colonias de coral llenan el agua de pequeños globos flotantes que contienen huevos y esperma. Tecopiosa como para garantizarle una exitosa expedición a la superficie. Será solo una breve visita, lo justo para alimentarse y reproducirse antes de regresar a la madriguera y reanudar su espera. Durante un corto lapso de tiempo, un abrevadero al pie de Luluru se convierte en un lugar concurrido y bullicioso en el que animales raramente vistos recuperan el tiempo perdido. Es el momento de limpiarse el polvo de las plumas y de aprovechar unas sobras. Lluvias tales son siempre preludio de buenos tiempos. Cuando llovía en lugares como el Luluru, los cauces secos se llenaban de agua clara y buena que nos encantaba beber. Nos poníamos tan contentos que corríamos hasta el agua que rebosaba. Y solo teníamos que inclinarnos para beber. Después subíamos a los afloramientos para cazar canguros y walabíes. Esa era la única vida que conocíamos. La tierra nos sustentaba. La vegetación del interior también saca el máximo partido de la lluvia, echando flores y semillas que posiblemente no germinarán en muchos años cuando se produzca un aguacero similar. El centro rojo se transforma en el corazón verde. Y el viejo río Fink fluye de nuevo. Por todo el continente australiano, las plantas se han adaptado a las impredecibles lluvias y a los suelos yermos. Existen más de 500 especies del árbol emblemático de Australia, el eucalipto. Una planta que ha llegado a dominar prácticamente todo el paisaje, desde el desierto hasta el mar. Estos árboles tienen la madera más resistente de todo el reino vegetal. El más imponente de todos ellos es el fresno de montaña, que alcanza una altitud de más de 90 metros. Se trata de la planta con flores más alta del planeta. Sin embargo, la resistencia de estos árboles tiene una contrapartida. La resina del eucalipto resulta altamente inflamable, lo que coloca a Australia en el primer lugar en cuanto... No es fácil sacar a un varano de un lugar como este. Pero... Lo tengo. ¿Puedes cerrar la llave del agua? Ya está cerrada. Pero existe un verdadero peligro. Australia es el único continente donde la mayoría de las serpientes son venenosas, y mucho. Una picadura de Western Brown puede resultar fatal. No seas mala, serpiente. En Australia mucha gente se dedica a la caza de serpientes, sin darse cuenta del todo de lo difícil que resulta este trabajo. Pero muchos de ellos estarían ansiosos por venir aquí y encontrarse rodeados de reptiles. Somos muy afortunados por estar aquí. Las serpientes también son muy afortunadas, porque tras su captura, son devueltas a su antiguo entorno del interior. En el transcurso de millones de años, Australia ha sufrido la inclemencia de los elementos y el desgaste producido por el tiempo. Semeja un cuerpo despojado de su carne que mostrara los huesos desnudos de su esqueleto. Desde este lugar, su rojo corazón, la inmensidad de este país de casi 5 millones de kilómetros cuadrados, es ineludible. Con una superficie similar a la de Europa o Estados Unidos, Australia es el sexto país más grande del mundo. También el más llano. La cordillera Macdonald, en el centro de Australia, fue en tiempos la más enorme cadena montañosa del planeta. Los picos más elevados eran más altos que el Everest. La erosión la ha convertido en una sombra de lo que fue. Uno de los agentes erosivos ha sido el río Fink, el más antiguo del mundo. Durante 100 millones de años, ha serpenteado por estas tierras a lo largo de este mismo cauce ahora seco y arenoso. La mayoría de las corrientes fluviales del interior solo fluyen estacionalmente. Cuando lo hacen, no desembocan en el mar, sino que desaparecen entre las sedientas arenas del desierto. Debido a esta extrema sequedad, un abrevadero escondido en el cañón labrado por el río a través de los tiempos, resulta un valioso refugio para la vida animal durante los largos periodos de sequía. Encontrar peces en el desierto resulta una sorpresa. También nos sorprenden estas palmas. No teníamos pantalones, ni camisas, ni calzado. Íbamos desnudos. Por supuesto, la vida era difícil, pero somos gente fuerte y dura. Había mucha comida. Comíamos higos y ciruelas y desenterrábamos cebollas silvestres. Entonces me lo pasaba bien. El anciano aborigen, Billy Wara, creció a la sombra de Ayersen Rock, ahora conocida por su nombre aborigen, Uluru. Alzándose más de 300 metros sobre la planicia del desierto, Uluru es la mayor roca del planeta. Su aspecto cambia con cada variación de la luz. Resplandeciente como el expuesto corazón australiano, este extraordinario monolito señala el centro geográfico y espiritual y espiritual de la eterna tierra de Billy. La historia de Australia es tan vieja como la propia tierra. La tierra se formó hace 4.500 millones de años, en el mismo instante en que nacía violentamente el sistema solar. Las primeras rocas australianas se originaron en las actuales costas de la isla más extensa del mundo. La parte más antigua del más viejo de los continentes se encuentra aquí, en el oeste. Esta es, en verdad, una tierra olvidada por el tiempo. Aquí, en Pílbara, ocultas bajo una inusualmente lozana vegetación, se encuentran algunas de las rocas más antiguas del mundo, datadas hasta en 3.500 millones de años. Pero esta es también tierra de reptiles. Acechando entre las matas de plantas espinosas, se hallan muchas de las 100 especies de serpientes venenosas australianas. La región de Pílbara es una de las mejores reservas de reptiles del mundo. La meca de amantes de las serpientes como Annie y Chris Barnes. Es muy bonita. Preciosa. En su búsqueda de reptiles, sacan el máximo provecho de un medio sumamente duro y peligroso para el ser humano. Mi esposa estuvo cerca de... Es carne. Al margen del éxito que puedan obtener los actuales aborígenes en la preservación de su rico acervo, el fin de siglo marca el final de la última generación de aquellos que, como Pílbara, crecieron conociendo únicamente la forma de vida tradicional. No escapará. Todos mis seres queridos de los viejos tiempos han fallecido. Ahora estoy completamente solo. Soy el único que queda para ocuparme de nuestro territorio ancestral, de nuestro país. Cuando contemplo la cima de Luluru, recuerdo a todas esas personas con las que me crié. Ahora, mis hermanas han muerto y mi padre, mi tío, toda la familia se ha ido. Soy el único superviviente, lo cual me entristece. ¿Qué es lo que se ha ido? 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 Quizá la mayor contradicción de Australia sea que un continente tan antiguo acoja a una nación tan joven. La moderna Australia tuvo su origen aquí, en Sydney, hace poco más de 200 años. De ser una colonia penitenciaria instalada en el lugar más alejado posible de Gran Bretaña, ha pasado a convertirse en una de las ciudades más importantes del planeta, albergando una población de cerca de 4 millones de habitantes procedentes de todas partes del mundo. A pesar de toda la superficie disponible, Australia ha llegado a ser el país más urbanizado de la Tierra. Casi el 80% de sus 19 millones de habitantes viven apiñados en la fértil costa sureste del continente. Tres de cada cuatro personas viven a sólo una hora en coche de la costa. Y vaya costa. La línea costera se prolonga a más de 35.000 kilómetros, la más extensa perteneciente a un solo país. Una sola playa puede alcanzar una longitud de 175 kilómetros. La joya de la corona del mundo submarino australiano es la gran barrera de arrecifes. Los arrecifes se extienden paralelamente a la tropical costa este a lo largo de más de 2.200 kilómetros. La línea costera se prolonga a más de 35.000 kilómetros, la más extensa perteneciente a un solo país. Una sola playa puede alcanzar una longitud de 175 kilómetros. La joya de la corona del mundo submarino australiano es la gran barrera de arrecifes. Los arrecifes se extienden paralelamente a la tropical costa este a lo largo de más de 2.200 kilómetros. Es tan tremenda que puede observarse desde el espacio. no se trata de un solo arrecife sino de una red formada por unos 3.000 arrecifes e islas coralinas distintos que, juntos, conforman el mayor organismo vivo del planeta. originado por el esfuerzo acumulado de incontables generaciones de pequeños pólipos de coral, sus muros calcáreos constituyen la estructura arquitectónica viviente de un reino coralino que alberga a criaturas de todas las formas y colores imaginables. El rey de todos los moradores del coral es el más temible depredador el tiburón tigre. Por más imponente que pueda resultar los más pequeños animales del arrecife son los que brindan el mayor espectáculo. A principios de verano y sólo durante unas pocas noches después del plenilunio el coral estalla en una orgía de sexualidad sincronizada. De un confín a otro del arrecife miles de millones de colonias de coral llenan el agua de pequeños globos flotantes que contienen huevos y esperma. Es este el acontecimiento que aúna a todos los miembros que componen el enorme laberinto viviente de la gran barrera de coral. Una nueva generación de corales constructores de arrecifes se aleja flotando en la noche. El latido de este continente de contrarre millones de años millones de años estas gargantas son como recónditas islas de vida protegidas por sus muros rocosos del mar de tierra seca que se extiende al otro lado. la mera carencia de agua no es obstáculo para que los habitantes de Alice Springs disfruten de los deportes acuáticos. Una vez al año los lugareños celebran la regata Gemion Toll un día de diversión en el arenoso lecho del antiguo río Toll las embarcaciones están adaptadas a las condiciones del lugar solamente una vez en los últimos 40 años la regata se suspendió debido a que el río llevaba agua las cosas resultan muy diferentes en la región de Daintree en el lejano norte de Queensland aquí en el norte tropical las montañas de la gran cordillera divisoria australiana reciben los vientos húmedos procedentes del mar del coral el resultado es la lluvia mucha lluvia con unas precipitaciones anuales de 10.000 milímetros por metro cuadrado el nebuloso pico Thornton resulta el lugar más húmedo de Australia y uno de los más lluviosos del mundo en medio de esta humedad se encuentran las tierras bajas del río Cooper aquí llueve 200 días al año se registran precipitaciones de 5000 milímetros anuales en el curso bajo del río Creek a la estación húmeda en la que se alcanzan los 4000 milímetros le sigue un periodo de tres meses de lloviznas en el que llueve diariamente en pequeñas cantidades esta es la época del año que acaba con los ánimos de los habitantes de la zona las sabanas están permanentemente húmedas y el lodo se adueña de sus vidas fue precisamente esta humedad y este fango lo que atrajo a Neil Hewitt a las orillas del río Creek requenta un modesto negocio familiar dedicado al turismo ecológico a sus puertas se encuentra el bosque pluvial más antiguo del mundo diez veces más antigua que el Amazonas la región de Daintree ha estado poblada por la selva durante de la región de la región Gracias.